Todo está preparado aquí en el Estadio de Toulouse, el llamado pequeño Wembley, para que la instalación española debute en esta Eurocopa. Como ven a mi espalda, están ahora ensayando la ceremonia inaugural en este coquetón estadio para 33.000 espectadores, que será donde la Roja debutará contra la República Checa en esta Eurocopa.